Con la participación especial del Coro del Aguagro, la Orquesta Filarmónica de Acapulco realizó el gran concierto de cierre de la segunda temporada de Sol, Una Noche Navideña, con Itia Domínguez, en el que participaron la Orquesta y el Coro Juvenil de Renacimiento. Estas fechas son las que más me gustan, la verdad, porque Navidad es muy bonito y aparte también las canciones navideñas son muy padres. Y pues presentarte con la OFA y luego con canciones navideñas es lo máximo. Muy feliz, la verdad me encanta cantar, o sea, yo amo cantar y pues cantar villancicos y luego con la OFA me voy muy contenta, muy feliz. Bueno, primero que nada a la profa, le quiero agradecer por todas las enseñanzas y pues a mis compañeros, pues que sigan adelante y que no se rindan, es feliz año nuevo y feliz Navidad a todos. Concierto que se realizó en el Teatro Juan Ruiz del Alcón, inmueble que lució abarrotado. Esta noche acompañamos a la Orquesta Filarmónica en su cierre de temporada en el Centro de Convenciones, en el Teatro Juan Ruiz del Alcón. Estamos muy contentos de estar participando con ellos, ya que hemos tenido todo un trabajo con ellos. Desde enero empezamos con ellos, con los planetas, continuamos más conciertos hasta llegar al Cervantino. Culminamos con este concierto, es mucha emoción, mucho entusiasmo porque estamos con una gran orquesta, es una orquesta muy reconocida, tuvo una participación muy destacada en el Cervantino y nosotros fuimos parte también de uno de sus conciertos y pues creo que fue un año muy bueno para todos nosotros. Con este concierto, el Coro del Aguagro finalizó su participación con la Orquesta Filarmónica de Acapulco que dirige el maestro Eduardo Álvarez. Fibrantino ¡Gracias!